Es el trabajo de Juan Cabezas, Ignacio Uribe, 24 horas. Y atención con lo siguiente que le puede servir a usted o a algún familiar. Infartos, fracturas, dolores o simplemente soledad. Estos son algunos de los problemas que afectan a los adultos mayores que muchas veces no tienen a quien recurrir hasta ahora. En Ñuñoa, más de mil abuelitos recibieron un sistema de teleasistencia inédito en América Latina. Ante cualquier problema, solo requieren apretar un botón y tendrán ayuda gratuita. La nota es de Daniel Silva. La señora Julia tiene 81 años. Hace tiempo vive sola, pero aún así se siente acompañada y segura. Esta máquina se convirtió en su mejor amiga. Buenos días, mi nombre es Cintia. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito una ambulancia, que sea rápido, por favor, porque siento que me voy a desmayar. Perfecto, yo voy a movilizar los recursos para que lleguen allá lo antes posible. En cosa de minutos se activan las alarmas y un equipo médico llega hasta su casa para atender la emergencia. Se trata del primer sistema de teleasistencia gratuito para adultos mayores de América Latina. Al igual que la señora Julia, 1.200 abuelitos cuentan con estos dispositivos en sus casas. Un sistema de ayuda y acompañamiento. Este es un sistema pionero en Chile. Ñuñoa está siendo pionero de un sistema que a la larga va a estar en Chile entero. Sabemos que el año 2025 va a haber más adultos mayores que niños menores de 15 años. Y los adultos mayores queremos que estén en sus casas. Raquel y Segundo llevan 54 años casados. Hace poco más de un mes comprobaron la efectividad del sistema. Una olla a presión explotó en la cocina, a pocos centímetros, de esta mujer de 80 años. Yo estaba al ladito, en la olla, así por un pelo no me mató. Y sentí una cosa helada aquí en la cara. Dije, me quemé. En ese momento fue cuando me tiré a desmayarme. Desesperado, Segundo sacó como pudo a su esposa de la cocina. No había tiempo que perder. Y así que ahí yo apreté el tiro y me dijeron, si le ha saltado el agua hirviendo, caliente el agua, busque una toalla, la moja y se la pone en la parte. Mientras Segundo recibía las instrucciones para ayudar a su señora, la central de asistencia contactó a una ambulancia y a una de las hijas del matrimonio. Todo ocurrió en cosa de minutos. Desde ese día, nunca más se sintieron solos. Una compañía permanente de las personas que no las veo, pero estoy hablando con ellas. ¿Te sientes más acompañada? Me siento mucho más acompañada. ¿Quién le puede ayudar? Asistentes sociales, psicólogos y paramédicos forman parte del equipo de teleasistencia. Ellos están dispuestos a atender cualquier tipo de emergencia o simplemente a conversar durante las 24 horas del día. Junto con la instalación de la máquina, los usuarios del sistema reciben este dispositivo portátil. Lo pueden usar como colgante o bien en la muñeca, entonces les va a dar la posibilidad de estar en el baño, en el dormitorio y pueden pulsar inmediatamente el botón rojo que genera automáticamente una llamada y el dispositivo que se le instala al costado del teléfono funciona como altavoz. Entonces ellos nos pueden escuchar alrededor de toda la casa. La idea es poder interactuar en caso de accidentes, ante caídas, fracturas y con personas postradas. Estamos evitando que muchas personas tengan que ir a hogares de ancianos, que se sientan solos. Hemos evitado un par de situaciones graves. Yo por lo menos estoy cansado de ver que los adultos mayores se mueran en sus casas y que después de tres, cuatro días sepamos que se murieron. Eso en una sociedad como la nuestra no puede pasar. Una tecnología importada de España, una iniciativa única en el continente que en el mediano plazo podría beneficiar a una población que va en aumento. La tarjeta Ripley quiere que te des un gusto a este fin de semana.